Música Organizaciones campesinas y agrarias relanzaron este miércoles el Comité Nacional de Agricultura Familiar de El Salvador, donde expusieron los desafíos a los que se enfrentan para incidir en las políticas públicas de agricultura familiar y mejorar la calidad de vida de las familias en el área rural. El Comité desarrolla un trabajo de incidencia con el que se espera la inclusión del enfoque de agricultura familiar en el plan quinquenal del gobierno actual, incluyendo la ratificación al artículo 69 de la Constitución que exige a la Asamblea Legislativa el derecho humano al agua y a la alimentación. Y entonces invitando a la Asamblea Legislativa, al gobierno y en este caso también a la Corte Suprema de Justicia para que se siente a través de este comité y podamos discutir las diferentes posturas que hay para aprobar esta ley. Y con eso también necesitamos la ley del agua, porque si no existe una ley del agua, entonces nosotros los agricultores familiares no podemos producir. El director del Comité de Agricultura también habló sobre el empoderamiento de mujeres y jóvenes para que sean miembros activos en la producción agrícola. Tenemos los desafíos como la de la juventud, como la juventud entonces se queda en la parte rural produciendo, retomando el trabajo que nosotros hacemos y el otro reto fundamental es como la mujer que entonces pasa ahora no de ser el objeto en el área rural, sino el sujeto activo específicamente de producción de agricultura familiar. De acuerdo con los datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples del 2013, el sector agropecuario es el segundo generador de empleo en el país, lo cual representa 458.142 empleos directos. Sin embargo, este sector sufre relativo abandono del sector en políticas públicas de desarrollo, por lo que se espera que los esfuerzos del Comité obtengan resultados favorables a corto y a largo plazo. Informó para la prensagrafica.com Irene Martínez.